Vamos a encaminar a la casa del Roque a cantar las mañanitas En este momento Le doyale por teléfono Por felicitarlo Él no sabe que estoy aquí cerca de su casa Me siento observada Nada más a dejarse yo misma Si puedes, papi, tu puedes Mira cosa de él Al tomo Hola Mi chingada madre Qué cumpleaños A ver Ay mi amor Mucha felicidad Ya está Ya estás dormido Obviamente no me iba a dormir No me dejaba Las ansias De llamarte por teléfono No siquiera Ya te las contaron Tus papás Ya están acostados Ah, está bien Está bueno pues Mañana te daré un abrazote y un besote bueno Sale y vale y Ándale pues Te amo mucho Mañana te voy a hablar todo el día No te la vas a acabar No te la vas a acabar Jajaja Está bueno Ándale pues amor Te amo mucho Muchas felicidades Bye Listo No te la vas a acabar No te la vas a acabar Un beso Tranquil No te la vas a acabar De lo que meAS A ver Le voy Ángela Martín Nacieron todas las flores Y en la fila del turismo Cantaron los dulces y de un cortado bien